Me parece que uno tiene que ser responsable a la hora, cuando uno tiene una función, y tenemos que enmarcarnos a las reglamentaciones vigentes, a las normativas. Nosotros venimos acá, estamos escuchando y seguramente que trasladaremos, no solo los concejales, sino que también está el defensor del pueblo, los funcionarios que estamos, trasladaremos nuestras inquietudes. Ahora acá hay una realidad muy grande, una realidad muy grande, que desde noviembre del año pasado a ahora, los costos para las empresas crecieron muchísimo. O sea, el combustible, la masa salarial, la adquisición de cubiertas, ¿no es cierto? Porque son cosas que están en dólares, o sea, la cubierta, el combustible, las unidades, digamos. Y bueno, entonces me parece que hay que ser muy prudente y analizar muy bien, obviamente, que siempre hay que tirar para abajo, hay que tirar para el lado de la gente, o sea, para el lado de la realidad de los vecinos. Lastimosamente, o sea, no está en la mano de los concejales ni del intendente solucionar el problema estructural que está teniendo la Argentina. Y eso es sabido, ¿no es cierto? Entonces, me parece que nosotros tenemos que ser muy prudentes a la hora de, sobre todo, emitir una opinión, digamos, tenemos que escucharlas a todos y sobre todo tenemos que analizar bien, tenemos que analizar cómo se logra esa tarifa, esos costos y, bueno, hacer el esfuerzo mayor que tengamos que hacer a la hora de tomar una decisión, ¿no es cierto? Me parece que... La gente pedía principalmente el esfuerzo ahora a los que más tienen, decían ellos, por los empresarios y, bueno, un pedido desesperado a los políticos que se pongan del lado de ellos. ¿Cómo ven? Yo estoy con vos, comparto que hay que ponerse del lado a la gente, pero cuando vos tenés un gobierno estructural nacional que va hacia el otro lado, que son los que manejan la situación, la economía macro en la Argentina, donde tenemos un dólar que desde el año pasado de 17 pesos en noviembre, diciembre, hoy estamos a 39, 40 pesos, donde el litro de la nafta estaba en 17, 18 pesos, del gasoilo estamos a 40 pesos, donde el valor de una unidad eran de 3 millones, hoy para adquirir 3 millones de pesos salía el año pasado, hoy sale 6 millones y casi 7 millones de pesos. O sea, y no subió el salario, pero de la misma forma vemos la inflación, cómo está subiendo el costo de la energía, ¿no es cierto?, que se van a eliminar todos los subsidios. O sea, cuando vos tenés un problema estructural de un país y que la decisión política que está tomando la nación nos afecta a todos nosotros, es difícil que nosotros las podamos ganar. Las empresas dicen que pueden colapsar en el caso de que no se aumente el boleto y al no recibir el subsidio. Ahora, los usuarios plantean lo mismo, que colapsa su economía, ¿cuál sería la salida? Y es cierto, por eso te digo, cuando la solución en definitiva no está, tenemos que ser, cuando yo hablo de prudencia, en el análisis del costo, o sea, por eso te decía, ver nosotros cómo podemos llegar a un costo real de acuerdo a la frecuencia, digamos, y que sea el menor impacto para los vecinos, digamos, y obviamente yo soy y siempre fui del lado de que hay que cuidar al vecino, o sea, no es cierto, pero vuelvo a repetir, nosotros y sobre todo los funcionarios, los concejales, tenemos que ser muy prudentes a la hora de emitir una opinión, porque a veces se emiten opiniones que para la tribuna, pero en definitiva no coindicen con la realidad de la situación. Te vuelvo a repetir, la situación macroestructural de la Argentina no la maneja ni el intendente, ni los concejales, ni el gobernador, o sea, el gobernador maneja la provincia, el intendente de la ciudad de Posadas, pero lo que está manejando, que la situación económica que están atravesando cada uno de los vecinos, el presidente de la nación. Así que, bueno, pido a todos la mayor celeridad, prudencia, y nosotros seguramente vamos a estar trabajando cuidando el bolsillo de los vecinos.